Al segundo piso, démonos prisa Avanzando al segundo piso Cuidado al disparar, estoy arriba Abre la puerta, yo te cubro Cuatro, cinco, uno, sacaros Ahora, maldito, no sabía que era ¿Dónde está Barco? No está aquí Su familia estaba aquí ¿Lo estás protegiendo? No, vienes con nosotros Ven ¡Espera! No soy tu enemigo Sé dónde hacen el gas, tengo la ubicación ¿Esta es la fábrica de barcos? Sí, voy a cerrarla Seguimos en el mismo bando, capitán No de esta forma Entonces, ayúdanos Por favor, ayuda a mi hermana Escucha ¡Al suelo! Conozco la salida Los túneles del norte Estás bajo mi custodia ¡No me jodas! La puerta se atoró ¡Cae! ¡La puerta se atoró! ¡La puerta, cae! ¡Sigue avanzando! ¡Corre por cadera! ¡Agitaste el avispero, Hadid! ¡Darkov querrá cabezas por él! ¡Aquí viene! ¡Haz que irse! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Haz que irse! ¡Ahora! Mantén a los rusos en la mira ¡Ayuda a Garrick! ¡Los cubriré! ¿Te hirieron, sargento? ¡De pie! ¡Nos vamos! ¡Sargento, guarda! ¡Jugado con el reflector! ¡Corten camino por los edificios! ¡Vamos! ¡Se aproximan misiles! ¡No despares al helicóptero! ¡Corre! ¡Ese helicóptero te va a atacar! ¡Cuidado con el reflector! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El túnel de salida está al norte! ¡Sigan avanzando! ¡El túnel de salida está al norte! ¡Sigan avanzando! ¡Vamos! ¡Corten camino por los edificios! ¡Vamos! ¡Vamos, Alimán! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A un lado al oeste! ¡Recarnando! ¡Vamos! ¡Siga avanzando hacia el norte! ¡Saldremos por el túnel! ¡Vamos! 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 ¡Adentro! ¡No queden en el descubierto! ¡Se autorizó la luz! ¡Necesitamos cobertura! ¡Adentro! ¡Entren! ¡Ese helicóptero nos hará pedazos! ¡Se autorizó la luz! ¡Fuerza metal! ¡Aremos a disparo! ¡Se aproximan misiles! ¡Avancen por los edificios! ¡Que el helicóptero no los vea! ¡Cuidado arriba! ¡Ese helicóptero te va a atacar! ¡Curten camino por los edificios! ¡Vamos! ¡Vengan! ¡El túnel de salida está por aquí! ¡Quédate donde podemos verte, Jadí! ¡Adentro! ¡No queden en el descubierto! ¡Ese helicóptero se va a atacar! ¡Necesitamos cobertura! ¡Adentro! ¡Ese helicóptero se va a atacar! ¡Ese helicóptero se va a atacar! A la torre del reloj, por el orden. ¡Puedo ver el túnel! Se aproximan misiles. ¡Cerrado! Price, necesito algo para abrirla. ¡Toma esto! ¡La pieza! ¡Vamos! Se aproximan misiles. Despeja tu mente. Jamás estuvo más despejada. Pues ayúdame a atacar el laboratorio. No en esta vida. Pagarás por esto. ¡Capitán! Es un viaje sin retorno, Jadir. Ya lo sabías. Entonces harás lo correcto, ¿verdad? Jefe. Di que terminaremos esto. Necesitaremos apoyo. A ver si lo conseguimos. ¡Avanza! Capitán, por favor, dele a Far a los planos y diga de la verdad. Tendrás la ocasión de decirle a todos. No me importan los demás. Lo hice por mi hermana. Bay State a 06, tráfico aéreo aliado al sur al 1-8-0. El código es Watcher 1. Recibido. Es Laswell. ¿Qué hace ella aquí? Vuelo a sangre. Es información. Rescuárdala. Sí, señor. ¿Qué rayos es esto? Se acabó. Vamos a entregarlo. ¿A quién? Rusia. Un intercambio. Solo él. ¿Qué hacemos, jefe? Espera. No empeores esto, capitán. Dame una razón para no hacerlo. Es una guerra subsidiaria. Tú y yo solo somos peones. Habla por ti. Entrégalo. Sí, señor. Hadid es tuyo. La información es mía. Lo que sea que pase aquí, puedo ayudar. Te llamaré si te necesito. Le cubro la espalda, capitán. ¡Para! ¡Hablemos! Sé cómo funciona esto, capitán. Esta vez no. Le entregaron a Hadid a los rusos. Lo matarán. Si tienes suerte. ¿Volviste a salvar al mundo libre, capitán Price? Hadid halló el laboratorio de Barkov, en el este de Georgia. ¿La fábrica de gas? Él planeaba destruirla. Hadid se volvió loco. En el mundo hay muchos locos. ¿No es así, Alex? Afirmativo, señor. Con tu ayuda, terminaremos lo que él inició. Eres buen amigo, capitán. Y el peor enemigo, sin duda. Pero yo no cruzo fronteras e invado. Defiendo a mi pueblo aquí, en mi hogar. A veces la mejor línea de defensa. ¿Qué? 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 Entiendo. Una milicia sin vínculos con el oeste nos llevaría a esta misión. Y culparán a los terroristas, ¿cierto? Sabía que eras confiable. Si Barkov está ahí, es mío.